Saludo a todas y a todos. Saludamos al presidente Andrés Manuel López Obrador, le damos la bienvenida a Chiapas, al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, al general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, a la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, al general Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, y a la licenciada Carla Burguete Torrestiana, presidenta municipal interinuestra. Antes de arribar el ciudadano presidente, bloquearon la entrada principal de la sección séptima, la región militar aquí de Chiapas y de Tabasco, y el presidente está dialogando con la séptima, perdón, con la sección siete del magisterio, la coordinadora, por eso no está aquí con nosotros. Esa es la característica del presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un demócrata, un hombre que a través del diálogo y la fuerza de la razón se ha propuesto resolver todos los asuntos de México, sobre todo los conflictos con las organizaciones y en este caso con la coordinadora del magisterio aquí en Chiapas. Gracias.